hola hola pescadores hoy les voy a traer un tutorial de cómo coger las cuberas en los puentes acá en los cayos es muy común y se puede coger una pesquita los pinfishing no están funcionando o los peces grandes pero bueno tiene bastante un bucket tiene un cubo bastante grande acá que tenemos los camarones como estamos viendo ahí tiene eso lleno de camarones tirados pinfishing las barras están puestas ahí no sale está tranquilo entonces te pones a tirar tu varita para coger tu los caballeros gray snapper una varita regular con el carrete como que he pegado las palometas que es un 12 libras el plome de media onza y yo le pongo un reinar largo le pongo al directo y así lo vas cogiendo entonces vas cogiendo uno tras otro tienen que tener tiempo que aproximadamente y son bien bien buena así que te recomiendo así que con eso es un método infalible que va a poder agarrar la alucrere snapper mira muy bien es un plumito pequeño media onza en el largo y un camarón ahí tenemos ya está viendo que vamos a medir tony es 10 inches no? 10 yeah es muy pequeño eh? sí creo que es como pequeño es como 8 o no tiene la muchiguita la tenemos que soltar bien vamos a regresar al agua vamos a agarrar otra puede medir pero bueno ahí va la cosa he pegado pero hay que soltarla bien bonita pero hay que soltarla bien bonita que está si te ha gustado el tutorial dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips, recomendaciones y por supuesto este tipo de trucos o maneras de como coger este tipo de especies ya que si la pica esta mala de la especie es grande o una especie chiquita con un poco cambrada. lo puedes coger con calamar también lo puedes utilizar o diferentes especies de pedazos de carnada que también lo puedes coger para poder pescarlo estoy aquí en Previstando el Camarón así que nada espero que te haya servido este tutorial gracias